... ...otro de los aeropuertos recientemente mejorados y ampliados... ...es el de Ibiza, donde el tráfico internacional de pasajeros... ...supera ampliamente al nacional. Respondiendo a esta realidad se ha construido una nueva estación terminal... ...de tipo modular, con grandes posibilidades de ampliaciones sucesivas. El edificio se compone de dos plantas. La inferior está equipada con cuatro mostradores de facturación... ...cintas de salida y llegada, hipódromos de recogida de equipajes... ...zonas de aduana y policía y conexiones necesarias... ...para las operaciones de carga y descarga. La planta superior está dotada con salas de espera amplias y funcionales. El nuevo aeropuerto cuenta también con modernos servicios de bar, cafetería y restaurante. Los dos módulos construidos pueden despachar simultáneamente cinco aviones... ...dos en salidas y tres en llegadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!